Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardot, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Batería Suprimo y la Regional de Seguros 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 de los aragüeños. Muy contentos de verdad, muy contentos por la gran participación que tuvieron nuestros cuatro municipios, nuestras once parroquias y el día de hoy señores celebramos que los venezolanos salimos a la gran fiesta democrática a votar por nuestros hijos, como siempre lo dijimos, esto se trataba de votar o por nuestros hijos o por la continuidad de una crisis que no garantizaba el futuro de nuestros hijos. El día de hoy estamos muy contentos muy agradecidos, con mucha humildad asumimos el gran compromiso de ser la diputada de Linares Alcántara Santiago Mariño, Lamas y Libertador, no los voy a defraudar, estoy segura que voy a contar con ustedes para tener la mejor gestión legislativa que va a tener esa asamblea nacional, vamos a garantizar que se respete los derechos de los venezolanos. Por su parte Melba Paredes, también parlamentaria electa por el circuito número 2, sostuvo que hay que reconocer los votos de los que piensan distinto, pero que desde hoy esperan una mejor Venezuela. Si decirle que desde la asamblea nacional vamos a gobernar para todos, que lo hemos dicho en muchas oportunidades, que no importa la ideología política ni social, ni económica, ni cultural, ni religiosa, que lo importante es que todos juntos estemos disfrutando de los mismos beneficios que gobernar para todos y eso se logra nada más con una justicia, con equidad y desde la asamblea nacional lo vamos a lograr. Además, con 87.167 votos, Mariela Magallanes, diputada electa por el circuito número 4, detalló que es un triunfo de Venezuela y que la unidad apostó por el cambio y por el futuro de todos los hijos de Venezuela. A todos quienes votaron por nosotros, que creyeron en esta alternativa de cambio, que es allí de eso que se trata, que nosotros ya somos diputados del pueblo, no solamente del pueblo aragüeño, sino de Venezuela, y que juntos vamos a reconstruir este país, porque cuando ustedes apostaron a nosotros, también nos estaban mandando un mensaje de que sí nos vieron como alternativa de cambio, que el mensaje llegó y que por supuesto eso es todo lo que queremos los venezolanos. Un cambio de verdad, un cambio social, un cambio económico, pero sobre todo un cambio moral. Continuamos. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática en el Estado de Aragua, José Gregorio Hernández, le envió un mensaje a todas esas personas que le dieron su voto al sector oficialista. Bueno, a todo ese pueblo también, que de alguna manera todavía tiene cifradas esperanzas en el oficialismo, queremos decirle que las puertas están abiertas, que los necesitamos a ustedes para poder reconstruir al país y para poder reconciliar a 30 millones de venezolanos que fueron divididos por un asunto ideológico, que lamentablemente ha venido sucediendo todo este tiempo. A ustedes tienen cabida también en el proyecto que nosotros estamos desarrollando, porque el proyecto que estamos desarrollando es un proyecto para Venezuela, donde todos tenemos cabida. Los presidentes del gremio administrativo y de ingenieros de la entidad también expresaron sus opiniones con respecto a los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado domingo 6 de diciembre. Queremos que con esta nueva Asamblea Nacional se reactive lo que es la producción nacional, que produzcamos nosotros lo que consumamos, que produzcamos nosotros lo que necesitemos los venezolanos. Yo creo que con esta nueva Asamblea Nacional, a través de estas políticas, estos proyectos de ley, vamos nosotros a incentivar a que nuestros profesionales se queden en nuestro país, que esta mano de obra calificada, preparada que nosotros tenemos, piensen un poquito en nuestro país y que se abran esas fuentes de empleo, que se abran nuevas empresas, que en realidad hagamos esa inversión a través de esa renta petrolera, que es lo que nos ha dado nosotros en los últimos años, un incremento de entrada para nuestro Estado. Se invierte entre nosotros y bueno. Una gran felicitación al pueblo de Venezuela por el civismo que se tuvo el día de ayer acudiendo masivamente a las urnas electorales, ya que más del 74% fue la población de los 19 millones inscritos en el CNE que acudieron a los diferentes estados, municipios, regiones de Venezuela a votar, a sufragar, a cumplir con el derecho al voto. Y jóvenes aragüeños consideraron que la primera ley que deben aprobar en la nueva Asamblea Nacional elegida democráticamente el pasado domingo 6 de diciembre, debe ser la ley de amnistía que otorgue la libertad de aquellos líderes políticos, estudiantes, entre otros. Como joven aragüeños, espero que los candidatos nos aseguren un futuro mejor, ¿verdad? Y como estudiantes, espero que cumplen también con las universidades, con el déficit presupuestario que tenemos dentro de las universidades, ¿verdad? Deben cumplir, porque ese fue uno de los condicionamientos que le exigimos a los nuevos candidatos y esperamos que cumpla, porque así como le estamos dando nuestro apoyo hoy en día, ¿verdad? El día de mañana, si no cumple, será el pueblo de Venezuela que también salga a las calles a exigir ese cambio que tanto ellos han profetizado, tanto que han exigido. Las leyes que esperamos de esta nueva Asamblea Nacional son leyes que garanticen la seguridad a todos los aragüeños y a todos los venezolanos, leyes que garanticen la producción de alimentos para solventar la escasez y el sufrimiento que tenemos hoy todas las familias venezolanas, y lo que esperamos de la Asamblea Nacional es que funja en sus funciones de contralor y verifique a dónde se destinan todos los recursos del Estado venezolano. Creo que la primera ley que debe discutir la Asamblea Nacional es el tema, la ley para modificar todo lo que es la relación cambiaria, el modo cambiario de revisar el modelo cambiario de 630, del CICAT, del CIMADY, ¿por qué? Porque esto ha causado una problemática fuerte, ha impactado fuertemente ante el bolsillo del venezolano. Bueno, de esta nueva Asamblea Nacional, bueno, como aragüeños, como venezolanos, como turmereños, espero de que toda la Asamblea se trabaje para la inclusión del país, para unirnos como debe ser, de que ya basta de cola, de tanta inseguridad que vivimos cada día y de su sobra. Yo pienso que la primera ley que debería aprobarse es la ley de amnistía, porque el gato de Aragua tiene que salir de la cárcel, igual que Baduel tiene que salir de la cárcel, Leopoldo López, todos los presos políticos tienen que salir de la cárcel injustamente hechos presos, por este régimen. Esa es la primera ley y nosotros tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos para eso. Luego debe venir una primera ley, la ley de primer empleo, porque todos los jóvenes necesitan tener un primer empleo. La primera ley que se debería de aprobar sería la ley de amnistía, para sacar a todos nuestros presos políticos, porque es injusto que una Venezuela sea que haya sido tomada completamente por el gobierno. Debería de ser la primera ley. En materia de sucesos, tenemos que luego de ejercer su derecho al voto en los comicios para la escogencia de los candidatos a la Asamblea Nacional en un centro de votación de la ciudad de Maracay, un ciudadano falleció casi de manera inmediata en un accidente de tránsito registrado en horas de la tarde en la autopista regional del centro, a la altura del viaje de Tapatapa. La víctima respondía al nombre de Joender Ezequiel Martínez Fuentes, de 31 años de edad, quien residía en Los Guayos. Su deceso se produjo a causas de múltiples facturas y otras lesiones que comprometieron su vida rápidamente. Según la familia, el percance vial ocurrió exactamente en el empalme de la canal que conduce a Valencia, cuando un vehículo cuyo conductor de manera irresponsable se dio a la fuga luego de chocar contra el carro que conducía a la víctima, producto de este roce, el carro dio veros giros a la redonda y posteriormente volcó aparatosamente, dejándolos sin vida y dos heridos, los cuales fueron trasladados al Hospital Central de Maracay. Y una persona identificada como Madison José Merchan Rodríguez, de 31 años de edad, residenciada en el barrio Los Angelitos de San Mateo, municipio de Bolívar, falleció a causa de disparos de escopeta a nivel de la cara. Familiares señalaron que le disfiguraron el rostro y el hecho ocurrió en horas de la noche del sábado. Merchan, quien trabajaba como chofer de un camión en el Solidario de la Victoria, se trasladaba de la casa de la mamá hasta su residencia y de pronto se suscitó un tiroteo entre bandas zamponiles, con la mala suerte de que uno de los disparos impactó en su rostro, causándole la muerte de forma instantánea. Los parientes afirmaron que el hombre quedó atrapado en la línea de fuego. Ahora pasamos a comunidades. En completo abandono, aseguran los usuarios, que se encuentra la popular plaza del estudiante, ubicada en la avenida de Acucho, frente al Mercado Libre en el municipio de Girardot. Bancas destrozadas, postes caídos y destruidos, falta de alumbado eléctrico, son parte de los destrozos que se encuentran en la mencionada plaza. Vecinos del sector aseguran que en las noches, los diferentes espacios de la plaza se convierten en guarida para los delincuentes, borrachos, indigentes y personas de la mala vida, quienes se amparan en la oscuridad de la noche para cometer sus fechorías por la zona. Avanzamos con información nacional. El Consejo Nacional Electoral actualizó los escaños que faltaban por asignar tras recibir información de las juntas electorales regionales. Los datos actualizados presentan a la unidad con 112 diputados y el oficialismo con tan solo 51. Quedan aún cuatro curules aún por asignar. En cuanto a porcentajes, la mesa de la Unidad Democrática obtuvo el 67,66%, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo el 30,53%. Aún falta por definir el 2,44%. En cuanto a la mayoría obtenida en la Asamblea Nacional, la MUT obtuvo 112 diputados, hasta los momentos lo que representa una mayoría calificada. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, acompañado de los diputados electos de la mesa de la unidad, emitió declaraciones luego de los resultados electorales. Escuchemos. El pueblo venezolano al día de ayer, de todo lo que costó además, para que se entendiera que hay una norma electoral y que hay que cerrar las mesas al horario que está establecido en la norma electoral, a pesar de los intentos de querer abrir los centros, todo lo que se dijo el día de ayer, que no fueron cuentos, a pesar de todo eso, triunfó nuestra Venezuela y el pueblo venezolano se expresó con contundencia. Así que, bueno, muchísimas gracias a nuestro pueblo y también quiero, por supuesto, felicitar públicamente a todos los diputados y diputadas electos y electas el día de ayer. Nos sentimos muy contentos por su victoria. Hoy amaneció Venezuela, como dice, está aclarando la mañana en Venezuela. Bueno, hoy amaneció el país con un aire distinto, con eso, como dice, con esa energía a millón. Y bueno, yo quiero felicitar a todos los diputados y diputadas que fueron electos el día de ayer. A todos. El jefe del Comando de Campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa desde el Comando de Campaña y felicitó a los ciudadanos venezolanos, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los actores políticos, destacando que esta actuación demuestra que Venezuela es un país democrático y pacífico. En nombre de toda nuestra patria, en nombre de la patria noble y digna de Simón Bolívar, en nombre del pueblo de Hugo Chávez, nosotros, los integrantes del Comando Bolívar Chávez, queremos en primer lugar felicitar a todo el pueblo de Venezuela que ayer, con el ejercicio pleno de la democracia que nos enseñó a ejercer Hugo Chávez. Con el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dimos una demostración al mundo entero de que Venezuela es un país de paz, de que Venezuela es un país con una de las democracias más profundas y ricas del mundo entero. Freddy Bernal, diputado de la Asamblea Nacional, expresó que en las parlamentarias no ganó la oposición, sino que ganó el descontento. Es muy importante, es interesante lo que ocurrió ayer de todo punto de vista. Esperamos que la MUT no vaya a creer que sus candidatos ganaron con un gran liderazgo nacional. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo y con toda humildad y todo respeto. Los dos candidatos en mi circuito, un señor y una jovencita. Si tú me los paras aquí ahorita, yo no los conozco. El 95% de quienes votaron por eso, el señor y la señorita, no los conocen. ¿Quién ganó? ¿Ganó el descontento? Ganó la crisis. No ganaron ustedes. Así que no vayan a creer que se levantó de pronto un liderazgo arrasador que será la esperanza de Venezuela. Así que, con humildad, esperamos que actúen con humildad, con humildad, y entienden el momento político. Creo que es hora de que ambos lados entendamos. Y para Julio Borges, la nueva Asamblea Nacional tiene mucho trabajo por hacer y esa labor debe emprenderse en conjunto. A juicio de Borges, las líneas gruesas de trabajo en la Asamblea Nacional deberán ser fruto del consenso de todos los factores que conforman la mesa de la Unidad Democrática. Julio. Bueno, el mensaje que yo daría a quienes perdieron la elección... Por ejemplo, a Freddy Bernal, que estuvo sentado aquí, tuviste la oportunidad de saludarlo aquí en el estudio. Sí. Me parece que nosotros ahorita tenemos que demostrar de los valores que estamos hechos los venezolanos, que son los valores precisamente de respetarnos, de tolerarnos, que tengan la certeza que nosotros ahora que hemos logrado esta posición no venimos ni con soberbia, ni con ínfulas, ni con factura, ni con cacería de bruja, sino que venimos a cumplir un mandato del pueblo, transformar el país, sacar a Venezuela de la crisis, hacer los cambios políticos, hacer valer los derechos humanos en Venezuela y lograr tener una sola Venezuela. Yo estoy cansado de vivir en dos Venezuelas enfrentadas. Yo estoy cansado de vivir en dos Venezuelas rotas. Yo quiero vivir en un solo país, en una sola. En las diferentes latitudes predominó como la información más destacada a los resultados de las elecciones parlamentarias. Comenzamos con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Se congratuló hoy por la tranquilidad de las elecciones legislativas en Venezuela y dijo que hace votos para que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición ganadora de los comicios entablen un diálogo constructivo. El presidente definió los comicios como tranquilos, pacíficos y transparentes y subrayó que en Venezuela se vivió el espíritu democrático. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, acogió hoy el deseo de cambio del pueblo venezolano tras la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática e hizo un llamado al diálogo y a la inclusión. Por su parte, la ONU saludó el lunes el desarrollo pacífico de las elecciones legislativas en Venezuela y espera que el resultado sea respetado por todos, indicó un vocero del secretario general de la organización, Ban Ki-moon. Y el secretario general del UNASUR, Ernesto Samper, destacó la participación de la población venezolana en las elecciones parlamentarias realizadas este domingo 6 de diciembre. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, no pedirá a Mercosur la aplicación de la cláusula democrática al gobierno de Nicolás Maduro porque las elecciones legislativas respetaron el marco democrático, dijo este lunes a la futura canciller Susana Malcor. Entrando en materia deportiva, les informamos que el jugador del Zulia Fútbol Club, Manuel Arteaga, será la primera compra del Palermo en el mercado de invierno. Manuel Arteaga informó que llegará al Palermo por 800.000 euros y se unirá al club italiano a finales de este mes, donde firmó un contrato por cuatro temporadas. Este sería el tercer club de Arteaga en su carrera profesional, tras tener un pequeño paso por el Parma, también de Italia, y el Zulia Fútbol Club, equipo en el cual debutó y se ha mantenido hasta la actualidad. En otras notas, el Real Madrid emitió un comunicado tras recibir la resolución del juez de competición que le da por perdida la eliminatoria de 16 avos de final de la Copa del Rey e impone una multa de 6.001 euros, lo que define que la Real Federación Española de Fútbol no notificó personalmente la sanción a Denis Cherisev. El equipo merengue mantiene los argumentos de defensa expuestos por su presidente Florentino Pérez este jueves y mantiene que no hubo alineación indebida con el ruso. Y cerramos destacando que con goles del argentino Diego Valery y el costarricense Ronnie Wallace, el Portland Timber se coronó campeón del campeonato de fútbol estadounidense de temporada 2015 al vencer este domingo 2 por 1 al Columbus Crew en la final disputada en el Columbus Crew Park. Este fue el primer campeonato de la ciudad de Portland desde que los Trailblazers ganaron el título de la NBA en 1977. En nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo del espectáculo tenemos que artistas de Venezuela y el mundo celebran los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Jay Balvin, Adamaris López y el equipo de Un Nuevo Día Alejandro Chabán, Camila Cannaval, Bobby Comedia, María Gabriela Isler, Mariana Vega, Patricia Zavala, Osmariel Villalobos, Estefanía Fernández y muchos más amanecieron llenando a sus seguidores con el tricolor de la bandera venezolana y con mensajes que incentivan un cambio en el país y otros celebrando la victoria de su opción. Cambiamos de tema. La Academia de la Grabación de Estados Unidos incluyó la agrupación venezolana Huaco entre los candidatos que aspiran a un premio Grammy por el presente continuo que competirá como Mejor Álbum Tropical Latino junto a José Alberto El Canario, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Víctor Manuel, entre otros. También se dio a conocer que Alejandro Sanz y Pablo Alborán nominados al Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino y por supuesto que Taylor Swift y Kendrick Lamar lideran nominaciones al Gran Premio Grammy. Y bien amigos esto ha sido todo en esta edición de ESO Noticias. Somos tus ojos en la información por el día de hoy 7 de diciembre del 2015. Les invito a que revisen nuestra página web www.elsiglo.com.be y también que revisen nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como arrobaelsiglo.com.be Mi nombre es Wilfred Guzmán de parte del equipo técnico de producción. Fue un placer haberlas acompañado y no lo olviden que ESO Noticias está comprometido con su información. ESO Noticias fue presentado por la Alcaldía Bolivariana del municipio Girardot, Batería Suprimo y la Regional de Seguros.